josefina perdió definitivamente la oportunidad de postular a la beca por falta de documentación sin embargo la universidad la invitó a participar una vez más al año siguiente días después de cumplida su expulsión de una semana la junta de administración del colegio y la directora se retractaron en su decisión y readmitieron a josefina tras pedirle disculpas por no haberle dado la oportunidad para explicar razones el discurso honesto y contundente de su padre había sido determinante para que la decisión fuera revisada una semana más tarde en medio de un escándalo mediático el caso por la violación en contra de carlos pozo palacios alias trinche fue reabierto lucía faicán la periodista hermana de bárbara reportó en el noticiero de la noche que el acusado había fugado del país y que su padre el candidato arturo pozo había sido expulsado del partido político y por tanto su candidatura había sido suspendida doña ofelia frente a la pantalla miró al candidato vociferando presionó la tecla de silencio y le dijo vete a freír espárragos sin vergüenza el último día de clases tras la ceremonia de graduación josefina y sus padres se fueron a celebrar llevaban demasiados años sin que esa palabra celebrar tuviera espacio entre ellos y ahora había razones suficientes para hacerlo la justicia comieron brindaron y rieron al final de la cena el padre le entregó un sobre a josefina y le dijo tengo un regalo para ti qué es no nos alcanza para pagarte un año sabático en europa crees que tres meses estarán bien aquí están los boletos josefina lo abrazó y entonces su madre le entregó la otra parte del regalo una libreta en blanco llena la hija llénala de vida le pidió y josefina dijo que sí y Gracias.